Carlos Contral y Gaspi para ESPN Deportes, hasta Arabia Saudita con Kelvin Gastelum que va a estar enfrentando a Daniel Rodríguez este sábado en esta gran cartelera. Kelvin, pues veo que fuiste de los primeros en llegar o al menos tuvieron un recibimiento ahí muy notorio en las redes sociales, ¿no? Vi que te dieron la bienvenida y todo eso. Cuéntame, ¿cómo le estás pasando ahí en Arabia? Sí, no, estuvo muy padre. La verdad que nunca me habían recibido con un ramo de flores. Y la verdad que fue un detalle que me gustó bastante y me gustaría que alguien me diera flores de aquí en adelante. Cada vez que voy a algún lugar fue una bonita manera de recibirme. Nunca me habían dado flores, entonces me gustó. Bueno, vamos a tratar a partir de la próxima que vengas a México también tenerte un ramo de flores. Por favor, por lo menos. Cuéntame, Daniel Rodríguez obviamente es un tipo que le gusta mucho el volumen de golpeo, ¿no? Le gusta mucho ir de pie. No es alguien que vienes de pelear con Sean Brady, que es un grappler, ¿no? De oficio, ¿no? Que es lo que más le gusta. ¿Cómo fue este acampamento? ¿Cómo prepararte para alguien como D-Rod? Que también se ajusta bien a la guardia zurda, ¿no? Que tiene varias cosas que lo hacen en especial, ¿no? Sobre todo en el juego de pie. Sí, yo creo que esta pelea, pues la verdad que nos favorizó la pelea, el contrincante, porque es otro zurdo, otro boxeador que le gusta, pues, pelear con las manos y no ir con el wrestling. Aunque este acampamento hicimos varios cambios y la verdad es que sí enfoqué, me enfoqué mucho en el wrestling, este acampamento. Y el boxeo, pues, obviamente siempre es una gran parte de mi juego, pero sí, regresamos a mis viejos tiempos como luchador y luché mucho este acampamento. Pero a ver si se toca usarlo, porque, pues, es un boxeador. A mí también me gusta boxear y, pues, la verdad, a veces las emociones nos ganan, ¿no? Contame, ¿dónde trabajaste en esta ocasión? Sé que ya estás de vuelta en Arizona, pero trabajaste con alguien en específico. ¿Quién va a estar en tu esquina para esta pelea? Sí, allá en Fight Ready. Todavía estoy allá en Phoenix, este, con el equipo que he estado ya las últimas dos peleas, con Eddie Cha, Santino DeFranco. Y ahora tengo a un compañero de entrenamiento, Ray Waters, que me ha ayudado durante todo el campamento. Y este, es otro peso welter que está tocando la puerta ya para pelear en la UFC. Ya tiene más de un año, ¿no? Que decidiste regresar a esta categoría, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado tu cuerpo, no? Porque, Kelvin, tiene tanto tiempo que estás en el nuevo UFC, pero a veces nos olvidamos que apenas tienes 32 años, ¿no? Y que todavía te queda un buen rato en tu carrera, ¿no? Pues es lo que espero, ¿no? Este, la verdad es que sí. Necesito empezar una nueva etapa. Quiero empezar una nueva etapa en mi carrera, pero pues necesito ganar la pelea, que será el paso número uno. Este, quiero subir los rankings de abajo hasta arriba, ¿verdad? Y este, Daniel Rodríguez, pues es la puerta para entrar a los top 15, y luego de ahí a los top 10, y luego de ahí al top 15, 5. Y este, y así quiero ir subiendo los rankings, y así lo haremos. Para muchos nos sorprendió un poco, ¿no? Que una pelea entre dos latinos se dé allá en Arabia Saudita. ¿Cómo fue para ti que te dieron la llamada, no? Porque, obviamente, a ver, es una pelea que hubiera sido especial para poderla hacer en la esfera, o en una noche UFC, ¿no? Etcétera. Dos guerreros mexicanos, como son ustedes, ¿no? ¿Cómo fue para ti cuando te ofrecieron la llamada y te dijeron, es en Saudi Arabia? Pues, la verdad, no me dieron mucha opción, este, solamente me llamaron, me dijeron, aquí vas a pelear con este tal fulano, y pues yo les dije, pues sí, señor. Verdad, yo voy a donde me llamen, y esta vez me dijeron, pues acá vas a pelear, y aquí estamos, ¿verdad? Bueno, ya has viajado por todo el mundo, ¿no? Peleando con UFC, ¿cómo? Este es uno de los viajes más largos, o por qué fuiste a Australia, ya fuiste a China, ¿no? Ya te has ido a todas partes, este, ¿cómo te adaptas, no? A este tipo de viajes. Sí, pues ya me tocó hasta Fire Island, en Abu Dhabi, en Brasil, y pues en China, sí me ha tocado, y pues ya más o menos sé qué es lo que tengo que hacer, y esta vez decidí venirme una semana más, entonces he estado aquí ya casi dos semanas, este, aclimatándome, este, ajá, y este, aclimando el cuerpo a este lado del mundo, que es muy diferente, porque la última vez que peleé por acá, pues era en Abu Dhabi, y pues la verdad, ajustar, el ajuste fue algo pesadito, y este, pues esta vez quería venirme con más tiempo, y aclimitarme bien. Santino y ellos estaban, Santino y Edi Chá estaban el sábado, ¿no? Todavía eran algunos peleadores ayer en el Apex, este, ¿cuándo te alcanza el equipo, no? ¿Cuándo empiezas como, qué tan diferentes a una semana normal de pelea? Sí, pues tuvieron un accidente donde les cancelaron el vuelo ayer, y pues van a intentar hacerlo otra vez ahora, y pues a ver, a ver, a ver, ojalá, ojalá le hagan. Oye, para la gente que va a estar viendo la pelea Kelvin, ¿qué esperar, obviamente? Porque, como decía hace rato, ¿no? Son dos guerreros mexicanos, pero también, pues, estás en un momento en el que tienes que tomar las mejores decisiones durante la pelea, ¿no? Porque tienes que ya empezar a sumar victorias en esta nueva división, o en esta división a la que estás regresando. Exacto, ¿no? Pues la verdad es que siento que estoy con la espalda contra la pared, y este, esta es una victoria importante, y necesito salir con la mano en alto. Este, yo creo que el perdedor se va a casa, ¿no? Este, yo creo que los dos estamos en una situación bastante peligrosa de poder ser cortados de la empresa, y se siente un poquito la presión, pero a la misma vez, pues, como siempre, estoy con confianza en mí mismo, en mis habilidades de que puedo salir con la victoria. Bueno, si ganas y si está la cosa sin lesiones y eso, me imagino que te gustaría estar en 306, ¿no? Que te gustaría que tuviera una pelea en UFC 306. Oh, yeah, en la Sphere, claro que sí. Ese sería el próximo, la próxima pelea después, porque, pues sí, tiene, tendría sentido, y es donde quería, quisiera pelear. Muy bien, obviamente, diría la independencia de México, que siempre has representado muy bien a México, que obviamente naciste en los Estados Unidos, pero siempre has sido así. Y nada más te quiero preguntar, finalmente, Kelvin, no sé si has visto, este, algo, has tenido tiempo, porque obviamente has estado en preparación, de ver algunos de los capítulos de The Ultimate Fighter de esta temporada. ¿Qué piensas de Alexa como coach? Me tocó ver el primer episodio, este, con Memo, este, Memo está ya en Fire Ready entrenando con nosotros, y me gustó mucho, me gusta mucho la producción, la calidad de producción, la calidad de peleadores, y obviamente los coaches son muy buenas, este, Valentina es muy buena, Alexa obviamente muy buena, y, pues, conozco a muchos de los entrenadores que ya están ahí con, con Alexa, y, este, pues, se ve de muy buena calidad, este, esta temporada. Y, Memo, ojalá que tenga oportunidad, ¿no?, porque por ahí fue buena la pelea, pero no, 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 no le llegó el resultado. Ya sé, ya sé lo que estoy esperando, ojalá sí le den buena, buena, otra oportunidad, porque sí fue buena pelea, solo que, pues, no, no, no le fue, no le subieron la mano. Bueno, vamos a, a seguir el resto de la temporada. Kelvin, que sea buena pelea el sábado, como dices, los dos llegan con mucha presión, pero, pues, definitivamente, eres alguien que los fans quieren mucho, que siempre es un gusto verte, y, y lo mismo con Daniel Rodríguez, ¿no?, generalmente son buenos espectáculos, es que la pelea tiene todo para ser buena el sábado. Sí, definitivamente, él va a traer lo mejor, yo voy a traer lo mejor de mí, va a ser un buen espectáculo, claro que sí. Gracias, Kelvin, nos vemos pronto. Nos vemos, bro, brazo.